¡Hola! El día de hoy vamos a hacer otro perfume casero. Este es un poquito diferente al que realicé anteriormente. Aquí te voy a poner el link por si no lo has visto. Y solamente ocupamos un cuarto de taza de agua destilada, media cucharada de vodka y el aceite esencial de tu preferencia. De caso yo lo voy a hacer de limón porque a mí me encantan los aromas cítricos pero lo puedes hacer de naranja, de lavanda, de geranio, de jazmín, bueno del que a ti más te convenga. Y por supuesto ocupamos donde lo vamos a almacenar. Comenzamos con el agua. Voy a irla agregando. A continuación agrego la media cucharada de vodka. Y por último siete gotitas del aceite esencial. A mí se me tapó un poquito ahorita el botecito del aceite esencial pero ya lo arreglé. Ya solamente vamos a poner en nuestro tapita, agitamos y listo ya tenemos otra forma de hacernos un perfume corporal. Nos vemos hasta el próximo video. Que estén muy bien. Bye! Gracias por ver el video.